Bueno, hoy iniciaron las clases del nivel inicial en el Colegio Intercontinental del Este. Hoy los más chiquititos del colegio volvieron a clases. Estamos acá en la salita del preescolar y también los niños del jardín iniciaron el año escolar hoy. Contentos todos de recibir a los más chiquititos del colegio.